Desde el año pasado, el precio de la luz ha sido noticia en nuestro país. Ha ido cambiando día tras día hasta alcanzar niveles históricos. Y hoy queremos averiguar el porqué. ¿Os puedo hacer una pregunta muy rápida del tema de la luz? Está muy cara. Está muy cara, ¿eh? Perdonad, ¿os puedo hacer una pregunta muy rápida sobre la luz? ¿Sabéis que cambia cada día el precio de la luz? Sí, cada día lo miramos. ¿Cada día lo miran? Sí. ¿Cómo? Por el móvil. Por la web. ¿Por qué cambia el precio de la luz? No lo sé. ¿Y cómo se calcula el precio para que vaya subiendo y bajando? No tengo ni idea. Si lo supiera ya lo habría hecho. No tengo ni idea. ¿Por qué cambia cada día el precio de la luz? ¿Tú lo sabes? No, todavía no he tenido tiempo de detenerme y observarlo. No, no sé, no tengo ganas de explicarte ahora. Ya tengo bastante con pagar la luz. Sí, no lo sé. ¿Y por qué cambia tanto el precio de la luz? Esto me gustaría saber a mí. ¿Les gustaría entenderlo? Y tanto. ¿Está claro por qué cambia el precio de la luz? No. No tenemos muy claro por qué cambia el precio de la luz, ¿no? Voy a preguntarle a un experto que me saque de dudas. A ver, Dani, cuéntame, ¿por qué el precio de la luz cambia cada día? Para entender por qué cambia tanto el precio de la luz hay que entender un poco cómo funciona el mercado eléctrico, ¿de acuerdo? Vale. Está claro que nosotros necesitamos energía y electricidad constantemente. Sí. En los hospitales, en las casas, en las calles, en los túneles, es fundamental. Sí. Y esa energía no se almacena, sino que casi se produce al instante. ¿Y quién la produce? Bueno, diferentes generadores de energía. Piensa que en España tenemos del orden de 110 gigavatios de energía preparada para producir, o centrales preparadas para producir electricidad. Vale. Eso es muchísimo. Un día de invierno, el día de más frío, pues se consumió del orden de 42 gigavatios. Vale. Menos de la mitad. Menos de la mitad. En energías renovables tenemos instalado del orden de 50 y pico gigavatios. Ajá. Entonces tú te preguntarás, ¿y por qué tenemos tanto instalado si nosotros necesitamos menos? Bueno, porque lo instalado, tenerlo instalado, no significa que eso te produzca lo que tienes instalado. Vale. Se llama el factor de carga. En algunas energías, como las energías renovables, el factor de carga es evidente, ¿no? Si tú no tienes viento, pues los aerogeneradores no te funcionan. Claro. Si tú no tienes sol, tampoco te funcionan. Entonces, ¿qué pasa? Que la variabilidad de esos factores acabará marcando el precio de la energía. Vale. Imagina que por la razón que sea se ha marcado un precio de 50 euros megavatio hora y hay mucha menos demanda ese día por la razón que sea. Eso te hará que la curva se vaya hacia las renovables y hacia la nuclear y el precio bajará, te beneficia. Sí. Imagínate que viene una gota fría y hace mucho frío y la gente conecta sus calefacciones en casa. Entonces, ¿qué pasará? Se irá para adelante, entonces necesitaremos más energía de ciclo combinado, que proviene del ciclo combinado, que es más cara de producir y, por tanto, es justo que la energía sube de precio. Claro, pero nosotros solamente nos damos cuenta cuando sube el precio de la electricidad, pero me estás diciendo que también nos baja aunque nos pase desapercibido. Absolutamente. En un mes de enero del año pasado, del año 2021, tuviste esa energía a casi 200 y a casi 2 en un mismo mes. Y esto solo pasa en el mercado regulado, en el PVPC. Exactamente. En el mercado libre, estas fluctuaciones, tú acuerdas con tu compañía un precio, un precio anual. Ella ya gestionará las fluctuaciones. Yo te he contado estas curvas, pero en estas curvas juega un papel importante la industria. La industria que consume burradas de la industria, de energía, la industria para hacer metales, la industria para hacer fertilizantes, ellos directamente compran en el PVPC y les interesa. Oye, yo que voy a comprar mucha energía si es barata. Si no, hoy no hago aluminio. Ellos marcarán en gran medida el precio. Muchísimas gracias, Dani. Un placer. Me lo has explicado muy bien. Ah, lo has entendido. Sí, sí, por fin. Por fin lo he entendido. Gracias. Ya me ha quedado claro. Aunque las energías renovables son las más baratas, se acaban pagando al precio más caro. Y cuanto mayor es la demanda, más alto es el precio. Sin embargo, algo importante es que esto solo afecta a los hogares que estén en el mercado regulado. Y según la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia, son el 40% del total.